En los últimos años ha crecido la demanda de servicios para las personas afectadas por hostigamiento sexual. De acuerdo con una investigación del 2004, quedó manifiesta la gravedad del problema. El estudio arrojó datos que demuestran que el 14% de la población universitaria ha sido víctima. ¿Pero a qué nos referimos al hablar de hostigamiento sexual? Se puede describir como cuando una persona es obligada de diferentes maneras por otra persona, que es la que está hostigando a realizar algo que sea sexual. El hostigamiento sexual es cuando hay como un avance por otra persona, de una naturaleza como muy agresiva, así sin consentimiento de la otra persona, que llega a traspasar como de los límites personales. El hostigamiento sexual es cuando una persona obliga o trata como de que otra persona satisfaga necesidades sexuales del hostigador, no sé. El hostigamiento sexual es una conducta sexual indeseada para la persona quien la recibe. Puede ser que se da una sola vez, puede ser que se da en reiteradas ocasiones y lo importante es que se sepa que acá dentro de la universidad existe una normativa que se puede denunciar este tipo de conductas. Debido a que este problema está presente en la comunidad universitaria, el equipo contra hostigamiento sexual ubicado en el CIEM se ha encargado de prevenir y dar acompañamiento a las personas afectadas. Damos apoyo durante todo el proceso administrativo e incluso también en la etapa judicial. Colaboramos cuando es necesario con alguna coadyuvancia para apoyar a la víctima, de tal manera que nadie se sienta desamparada y que si hay alguna persona que está pensando, tiene duda de presentar una denuncia por hostigamiento sexual, no sea un impedimento el hecho de que no cuente con apoyo psicológico, ni sea un impedimento el hecho de que no cuente con los recursos para pagar un abogado. Estudiantes, docentes y administrativos, sean hombres o mujeres, pueden acercarse al equipo contra hostigamiento sexual para recibir asesoría o llamar al teléfono 2511-1953.